Se conoció que la ministra Irene Vélez presentó su renuncia en medio de un duro escándalo de tráfico de influencias. Todo comenzó con las presuntas presiones que habría ejercido en enero de 2023 para que un funcionario de Migración Colombia autorizara la salida del país de su hijo menor, pese a que no tenía los permisos requeridos. Por esto, la Procuraduría General abrió indagación preliminar contra Vélez por uso irregular del cargo y, además, la Fiscalía General anunció una investigación contra la ministra por tráfico de influencias, también por el mismo hecho. Los rumores de su salida del gobierno aumentaron después de que se conociera que Irene Vélez no hizo parte de la comitiva que acompañó al presidente Gustavo Petro en Bruselas y, al parecer, le habrían indicado que se devolviera a Colombia para atender los pleitos recientes. Las acusaciones específicas contra la exministra Irene Vélez fueron Presunto abuso de poder. Se le acusa de utilizar su posición como ministra de minas para beneficiarse personalmente o favorecer a terceros de manera indebida. Tráfico de influencias. Se le acusa de utilizar su influencia y poder para obtener ventajas o favores indebidos en beneficio propio o de terceros. Gestión irregular ante Migración Colombia. Se investiga su presunta intervención para permitir la salida del país de su hijo sin cumplir los requisitos legales. ¿Qué opina de la renuncia de Irene Vélez?